Paso 2 Que nunca participé en política partidaria. No estuve en la zona de confort, siempre en la actividad privada, que me permitió conocer mucha gente y lugares. Aprendí a generar recursos y estrategias para sortear adversidades. Traté siempre de innovarme para satisfacer a mis clientes. Conozco el formulario 931. No vengo a enriquecerme. Solamente deseo ayudar a mi distrito. Tengo salud, ideas y la firme convicción de que todo esto puede cambiar y el apoyo incondicional de mi familia. Dar a conocer a todos los ciudadanos del distrito la situación económica del municipio al 10 de diciembre. Y avanzar rápidamente con todas las necesidades de la gente de a pie, que es la que no puede esperar. Todas las localidades merecen la misma atención. Quizás haya que acentuar sobre las que han tenido un crecimiento exponencial por inversiones turísticas. Hay que gestionar infraestructura, atendiendo a las consoluciones reales en lo local y crear un plan de crecimiento sustentable que se sostenga en el tiempo.